Vamos a pensar ahora en algo que no siempre se piensa. ¿Por qué Cristo es piedra de tropiezo y piedra angular? ¿Cómo es posible que la misma persona pueda ser tropiezo y gloria? ¿Y qué razón habría para que Dios usara el método de velar con cuerpo humano su gloria ante los hombres? Y quería manifestarse a los hombres. ¿Por qué no se ha puesto a pensar por qué domino glorioso Cristo de una vez y todos se le rinden? ¿Por qué? Porque vino a seleccionar mediante una operación extraña, vino a seleccionar gente que no se le manifestó a todos. Herodes le dijo, te quiero conocer, hazme un milagro. Ni siquiera le contestó. La hemorroiza aquella, que no sabía ni el nombre del Señor, no sabía ni quién, dónde estaba. Quería sanidad, le tocó el manto y sano. Vamos a ver por qué el Señor le dijo a los enviados de Juan el Bautista, cuando le preguntaron. Dice Juan, que si tú eres el Mesías, el Cristo, que él anunció, ¿o tendrá que esperar otro? Dice Juan, que extraña la pregunta a Juan, ¿verdad? Juan se le reveló que él era. Dios le dijo, él es mi hijo amado, etc. Y lo bautizó. Y después estaba dudando si sería él o no. Por poco es tropiezo algo en Juan. Yo quiero que usted note que algo casi lo hace caer a Juan. ¿Qué sería? Voy a leer, por eso, a la respuesta. El Señor hizo milagros. Fueron con Juan. Y le dijo, dijo el Señor. Señor, bienaventurado, el que no hay tropiezo en mí. ¿Cuál será ese tropiezo? Si él es precioso, si él es, para nosotros no es todo, ¿verdad? ¿En qué tropezarán los que se pierden? ¿En qué Cristo tropieza? En el mismo que nosotros somos levantados. Dice Primera de Pedro. Voy a leer Primera de Pedro 2, 6. Coloco en Sion, dice la Escritura, una piedra angular de base, escogida, preciosa. Quien cree no será defraudado quien él crea. Así ustedes recibirán honor por haber creído, dice. En cambio, para los incrédulos. Piedra que rechazaron los constructores. Aunque es básica, estoy leyendo una versión diferente. Contra esta piedra tropezarán. Y contra esta roca caerán. ¿Por noto? Porque no creen en la palabra. Y en esto se cumple el designio de Dios. Un poquito extraña la lectura. Pueden sentarse, hermano. ¡Llegó mucha gente, mucha gente, a ver a Cristo que lo presentaba Juan, el Bautista. Él es el enviado de Dios. Él es el ungido de Dios. Y lo presenta. Y las multitudes, toda Jerusalén, salen al encuentro. Pero lo ven, lo ven, ¿cómo pueden creer que ese hombre, Jesús, tan sencillo, tan humilde, sea Dios? Es difícil. Por eso yo creo que el Señor, Dios, del Cielo, Dios Padre, mandó a ponerle cuerpo, o le puso cuerpo, el engendramiento al verbo, que es parte de la esencia divina. para venir a probar a los hombres. Porque usted sabe que cuando lo vieron como hombre humilde, sencillo, demasiado humano, que se cansaba, que dormía, o sea, que Dios iba a enviar a la tierra. ¿Qué estaría haciendo, entonces, Dios, en esa operación? Estaba poniendo un velo a la divinidad de Jesús para presentarlo como mero hombre, por eso dice que tenemos un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora, si nosotros vemos que el Señor a unos se les manifiesta, ¿por qué será? a otros no se les manifiesta, ¿por qué será? Yo creo que el Señor conoce, y de luego, el corazón de los humanos. Él les presenta a Cristo como un hombre, pero si no hubiera más en la tarea de Dios, nadie descubriría descubriría en el humilde nazareno a Dios en carne. Nadie. Imagínese usted que a los profetas del Antiguo Testamento un rey le levantó la mano a uno de ellos y se le volvió lepros a la mano. Otros eran castigados por Dios en el Antiguo Testamento a las ofensas a los profetas. En cambio, este que decía ser el poderoso enviado de Dios, lo bofeteaba y ni se defendía y no les pasaba nada a los que le hacían daño. Eso los confundía. No, lo quieren apresar, lo apresan. Se quieren burlar de Él y se deja. Lo llevan a la muerte y va como cordero. ningún humano con el concepto humano puede creer que ese sea Dios en carne. ¿Qué estaría probando Dios con enviar a su Hijo como un hombre? A los hombres en su orgullo. Porque usted va a ver que según la narración bíblica el Señor a los a los que se creían grandes no se les manifestaba. Y a los que eran sencillos y humildes aunque eran importantes se les manifestaba. vamos a ver algunos personajes que descubrieron quién era Jesús y descubrieron que era el enviado del cielo y descubrieron que era el salvador otros descubrieron que era el rey de los judíos pero note una cosa ¿cómo lo descubrieron? Yo quisiera que usted notara que por ejemplo la iglesia la que es iglesia hoy de Cristo en el mundo no está descubriendo al Mesías sino al amado con el que se va a casar una manera una manera de manifestarse los judíos que van a despertar en la tribulación lo van a descubrir como el Mesías aunque ella vino no lo reconocieron pero todos lo van a reconocer otros lo van a descubrir como el rey platicando con unos hermanos decía en ninguna parte de la biblia se le nombra a Cristo rey de la iglesia porque aunque nos gobierna es más que rey es nuestro amado en cambio para los para los judíos va a ser Mesías y rey por eso los judíos en la tribulación cuando despierten van a descubrir al Mesías que es Jesús nosotros cuando seamos llevados con el Señor vamos a ver al que viene a casarse con nosotros no un rey sino al amado esposo bueno miremos que es lo que necesita entonces el hombre para que Cristo sea identificado a través humano que trajo miles no lo descubrieron y muchos a muchos les hizo milagros los liberó de demonios y no necesariamente creyeron en el que pasó con los que creyeron o con los que hemos creído es la fe la que hay que medir hermano Dios repartió fe a todas sus criaturas a todas porque todas salieron de él y le repartió fe cuando los trajo a la tierra para probarlos probar la fe como la iban a usar porque dice que la fe Dios la da la conversión es por fe dice y la fe viene de Dios no es de vosotros es don de Dios pero entonces si todos tienen fe porque unos se pierden y otros no el Señor va a enviar una revelación a todos los hombres para que tengan la oportunidad de salvarse pero les deja al hombre la responsabilidad de en qué y cómo va a emplear la fe si él está muy inflado y ha pagado la fe que le dieron la ha arruinado la fe por mucho que se le rebelde el Señor no lo va a captar si está muy orgulloso no va a creer que Dios sea un hombre semejante a él si está con como los judíos antes que creían que el Mesías bajaría poderoso de una vez invencible y cuando lo vieron que lo llevaban a la cruz o cuando lo rechazaron era porque era muy débil según ellos entonces el concepto que tenían los hundió a ellos porque si hubieran creído que ese humilde nazareno es el mismo que va a ser glorioso se hubieran salvado el misterio está en las dos naturalezas de Cristo la naturaleza humana muy humana y la naturaleza divina muy divina juntas entonces iba a traer a su hijo la primera vez en la fase de hombre sencillo y humilde hasta el día que resucitó y los que lo vieran en ese tiempo y ese Cristo les pareciera tropiezo se perdería y los que a través de la humanidad sencilla y humilde de Cristo vieran a Dios en carne se salvarían entonces el secreto está en ver a través de la debilidad de Jesús a Dios en carne a pesar de que se cansaba por eso es muy peligroso hermano creer en Cristo solo cuando hace milagros porque cuando no hace milagros entonces ya no es Cristo si no te hace lo que tú quieres ya no es Cristo sigue siendo el mismo lo que voy a representar ahora es llegó un grupo cuando Cristo nació hace dos mil años no sabemos cuántos eran pero llegó un grupo de sabios y estos sabios les puso el velo de la humanidad de Jesús cuando era niño cómo podían pensar los reyes estos cómo podían creer que un niño envuelto en pañales que lloraba que hacía todo lo que hacían los niños fuera el rey de los judíos porque se lo revelaron por los astros las estrellas le anunciaron a los magos que ese era el rey de los judíos el señor le sabe hablar a cada uno el idioma que necesita probablemente nosotros no habíamos entendido de estrellas nos habló de otro modo para estos hombres con estrellas y fueron hasta la tierra de Jerusalén a buscarlo y lo hallaron y cuando lo vieron un niñito con pañales pegado a su madre dígame usted si no hubiera sido por la sobrenaturalidad del aviso de las estrellas no hubiera no se hubieran arrodillado para adorarlo eso es un niño lo que quiero decir es que les reveló Dios que a pesar de lo que vieran en él él era por por eso por eso dice dichoso el que no haya tropiezo en mí dijo Cristo pero después de estos magos representan a los de cualquier nacionalidad que lleguen que quieran conocer a Cristo lo van allá pero llega otro grupo pastores de Belén sencillos que no les hubiera hablado nada una estrella otra estrella y a ellos les tenía que avisar representando al pueblo judío que fue avisado porque esos pastores eran judíos ellos fueron avisados por ángeles ángeles cantores y cuando llegaron a Belén encontraron a un niño en pañales vieron lo mismo un niñito débil pero ese niño débil que vieron los magos y que vio vieron los pastores ese es Dios en carne hubiera sido fácil para para cualquiera si lo encuentra radiante recién nacido hablando predicando o con una oreola pero no lo estaba vedando lo estaba escondiendo para que lo buscaran porque Dios quería probar la humanidad que Dios no está tan lejos para que realmente le busca ni tan cerca de aquel que le rechaza pero el que le busca no se le pone lejos le sale el encuentro curioso que a estos sabios del oriente se le reveló porque también a los sabios se le revela pero los sabios del mundo no se le reveló cuando digo Cristo te alabo padre porque le revelaste estas cosas a los sencillos y se las escondiste a los sabios hay sabios sencillos y sabios orgullosos como seguramente no se le revelará a todos los pastores de ovejas deben haber pastores de ovejas orgullosos y sencillos pero hay algo que me llama más atención que esto ese Cristo que va a morir por los pecadores que se le ve como un hombre nada más que pide agua y no le dan agua que lo van a crucificar y no se defiende lo acompañan dos delincuentes que representan a la humanidad judía judía eran judíos los dos que se va a dividir el israel desechado uno de los dos ladrones y el israel que le van a quitar la ceguera el ladrón que fue salvo pero ahí van los dos ladrones y ahora ahí va Cristo completamente humillado los dos ladrones lo ven que pasaría para que uno de los dos lo viera como rey lo que queremos establecer es que si Dios no se revela en Cristo a la persona no lo van a hallar dice que Cristo trae todo lo que Dios le dio para los que él se quiera revelar cómo será que querrá revelarse hay mil maneras dos testimonios iguales a uno se le ha revelado de una manera a otro de otra manera a otro de otra manera pero al que se le ha revelado ya no importan las limitaciones o los planes que Cristo tenga por ejemplo que no los sana inmediatamente que no lo auxilie cuando él dice eso ya no importa para creer en él ya no es tropiezo porque Cristo es lo que es haga o no haga por eso el señor señor tenía desconfianza de los que creían en él solo porque veían señales o solo porque les hacía un beneficio una vez les dio de comer y creyeron en él dice pero él los enviaba porque dice que cuando cuando pasó repartición del pan les digo ustedes me siguen porque les diré comer como le han dicho algunos usted me sigue porque lo sané usted me sigue porque lo liberé necesitan nacer de nuevo en mí la fe más alta que yo veo no es la de los magos no es la de los pastores que tenían fe para salvarse ni aún la fe del ladrón de la cruz el ladrón Cristo le habló hoy estarás conmigo en el paraíso porque creyó en él cuando estaba moribundo pensó que de alguna manera se iba a desarrollar el plan de redención de alguna manera el ladrón tuvo revelación la revelación que más me asombra en la revelación de Nicodemo él fue sabiendo de los milagros sabiendo de los poderes de Cristo sabiendo de la profundidad de las enseñanzas de Cristo lo fue a buscar quería conocerlo quería adquirir ese conocimiento y esos poderes el Señor se los negó no le mostró poderes no le hizo milagros ahí le dijo cuando creas en el que van a crucificar vas a entender el plan y Nicodemo se fue de regreso a su cátedra sin creer en Cristo pero Jesús estaba pendiente de él cuando pasó el Señor por debajo del árbol vio para arriba y le digo su nombre sabía que lo buscaba y le digo bájate porque hoy voy a ir a tu casa el evangelio de Cristo es para los despreciados pero que anhelan cambiar esto no se reveló a Pilato no se le reveló a Herópez a Caifás tanta gente importante de aquel tiempo y se le revela a este estafador internacional al al a los reyes que sabre donde venían magos a los pastorcitos que solo conocían de chivitos cuál es el secreto cuál es el misterio para conocer a Cristo que se revele pero por qué se revela por qué se deja ver porque antes nos ha conocido y sabe quién quiere cambiar de veras y se le revela se le revela mire cómo dice 1 1 1 1 1 22 los judíos criminales los griegos buscan conocimientos filosofía en cambio nosotros lo que necesitamos es un Cristo humilde crucificado que dio su vida por nosotros y para nosotros es la piedra angular en esta mañana yo le pongo a usted la alternativa Cristo va a hacer levantamiento de muchos eterno y hundimiento eterno de muchos la diferencia va a estar en que realmente querramos cambiar mediante el uso de la fe en él creer en él es la clave y él será nuestro salvador nuestro reador nuestro sustentador la alternativa es clara no hay un tercer camino ni el segundo con Cristo nos perdemos Cristo no dijo que era un camino sino el camino único al Padre vamos a levantar delante de Dios una petición del corazón si tú eres sencillo como los pastores de Belén Dios va a usar el medio más adecuado para llevarte a conocer a Cristo si tú eres sabio pero sencillo de corazón Dios va a usar los medios que tenga que usar para rebelarse pero si tú no botas tu orgullo tus conceptos tu mente natural nunca lo vas a descubrir por eso el Señor dijo el que no se vuelva como un niño no puede entrar en el reino porque la mente del niño no razona se revela Dios y lo toma se revela Cristo y lo coge y se salva dichoso el que no hay el tropiezo en Cristo ¿qué va a decidir usted esta mañana ¿qué va a decidir por Cristo o sin Él vamos a ministrar en su alma que es difícil escuchar el desastre de los Dios en la voz de Dios o de Dios pero creer su felicidad y Dios es Dios porque nada se da igual no es la verdad que debajo de Dios que hay en su mundo o de Dios el resultado de Dios escuchado y esta mañana Dios te trajo para escuchar el mensaje que escuchado el mensaje de que acerca de ti yo hasta poniéndote solo desea que tú le estimas y abra su corazón y en esta mañana después de haber escuchado el mensaje de personas aquí que desean aceptar a Cristo desean decirle yo creo que Jesús es el salvador yo no quiero rechazar esas palabras de vida yo no deseo rechazar ese mensaje yo no deseo rechazar esa oportunidad y no quiero aprovechar la quiero rechazar a Cristo como estamos a personas que nunca han recibido a Cristo pero esta mañana se dice yo quiero recibir de estar en su lugar y venga al frente vamos a orar con usted queremos ayudarle levántese de donde estén levántese de su lugar el Cristo que se reveló a Nicodemo al Cristo que se reveló a Saqueo el Cristo que se reveló a la luz que estaba en una cruz colgando ese mismo Cristo que ahora le ha revelarse le sea calvarte el paraíso es el Cristo que a través de sus labios le dice que ha llevado al paraíso a la vida eterna pero tiene que recibirlo no puede haber ya estado así que levántese de sus gachos de las personas que ya están pasando al frente aceptando a Cristo esta es la mañana de la gran oportunidad la mañana de la vida la mañana de la eternidad para usted se decide a Cristo usted que está sentado ahí que sabe que Dios lo trajo esta mañana a temprana hora usted no vino por gusto usted vino porque él trajo aunque usted no lo sabía él lo traía porque deseaba salvarlo esta mañana deseaba que usted escuchara estas palabras porque él quería transformar y quiere transformar su vida levántese de su lugar y venga y corra en voz de la vida eterna en la vida que se encuentra en Cristo Jesús Dios bendiga este número maravilloso de personas que están pasando al frente Dios bendiga esta dama este caballero que ha pasado al frente Dios lo bendiga no importa en qué parte de este gran no se encuentre venga al frente levántese salga de su lugar Cristo quiere salvarle Dios bendiga a esta dama que pasa al frente Cristo quiere perdonar sus pecados el su gran recorrido desde su trono se descojó de toda su grandeza y vino a caminar aquí en la tierra para morir en la cruz del calvario para que desde esta cruz cualquiera que quisiera verle cualquier necesitado no importa cual fuera su condición cualquiera que le dijera perdóname él les mantenía los brazos extendidos para decirle si te perdono vine a morir por ti a esta cruz salve de su lugar no se quede cierto donde está venga al frente Cristo quiere salvar él está aquí en espíritu libertad esta mañana salvando todavía a dos mil años plato Dios bendiga a estas personas que pasan al frente no se quede cierto en su lugar venga Cristo quiere salvar Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga mire que hermoso número de personas que aceptan a Cristo Dios les bendiga paz y aprende no se detenga todo el pueblo se pone de pie esta mañana en este momento si por la audiencia radiada hay personas que desean aceptar a Cristo después de haber escuchado el mensaje y quieran recibirlo y quieran decirle a ti Señor yo también necesito que me perdone yo he pecado contra ti yo le diga a esta persona yo le diga a este caballero que pasa yo he pecado contra ti yo le quiero que su perdone mis pecados solo tienes que ir a una iglesia obligatoriamente aunque después puedes hacerlo y lo diga esta dama ahí donde estás también puedes recibir el perdón de sus pecados solo diré Jesús perdóname que la salga de la radio dice mi pecado lávame yo te acepto como cerro dora la biblia dice que todos los que te acercan a Dios con corazón sencillo no serán desviatados Dios bendiga a esa dama de esta joven que está pasando mire cuántas personas están pasando a Cristo nunca estás con esta dama que pasa mire cuántas personas siguen pasando no te quedes quieto en tu lugar si el Espíritu Santo te está tocando y el Dios de la gloria está tocando tu corazón para que le aceste ven ven a recibirle ven a recibirle y dile Señor yo quiero recibirte quiero que perdones mis pecados se me laves y Él entenderá su mano para perdonarse todos levantamos las manos del cielo todo el pueblo y tú te he recibido esa perdoncia dichoso bien aventurado hombre mujer niño que ya recibiste esa revelación porque esa revelación no viene por producto de la mente humana ni del conocimiento humano eso que sabes viene porque el Dios de la gloria el Padre de los cielos te reveló que el que moría en la cruz del calvario no era un hombre ni un malhechor era el Dios hecho carne el Dios encarnado el Dios que había dejado su trono de gloria para salvarte dichoso por esa revelación lo que nos corresponde es hacer lo que el apóstol san pablo dijo y no fui rebelde a la visión celestial sino que obedecí lo que tú y yo tenemos que hacer es consagrarnos a esa revelación entregarnos a esa revelación entregarnos a ese conocimiento celestial y consagrar nuestras vidas a esa revelación que nuestra mente nuestro corazón nuestra alma nuestro espíritu estén dedicados a ese maravilloso conocimiento al conocimiento del Cristo que se levantó de la tumba para salvarnos levantemos las manos al cielo y oramos con las personas que han pasado al frente aceptando a Cristo y tú que estás por la radio repite conmigo esta oración también Padre en el nombre de Jesús venimos a poner estos días en tus manos Señor mira estos corazones Padre jóvenes estas damas estos caballeros Señor estas señoritas que vienen llorando pidiendo perdón que necesitan que el sacrificio que Jesucristo hizo en el Calvario Señor sea una realidad en sus vidas que se encuentran perdidos Señor sin orientación desorientados Señor sin norte en esta vida almas que no saben Señor a dónde van pero que ahora vienen por el toque de tu Espíritu pedirte perdón Señor te suplicamos que tú los tomes en tus manos que borres sus pecados Señor que limpies sus conciencias que el milagro del nuevo nacimiento se opere y que tu nombre sea glorificado que la sangre del Calvario Señor sea una realidad en ellos Padre gracias gracias porque todavía el poder milagroso de salvación sigue corriendo gracias porque tú los traes tú los salvas tú los perdonas tú los levantas tú les das vida y mira aquellos corazones que están ahí entre el pueblo Señor que se han alejado de ti pero que esta mañana desean acercarse que saben que han estado caminando tibiamente en tus asuntos pero que desean Señor acercarse a ti ábrele la puerta y que tu nombre sea glorificado gracias te damos Señor amén y amén aleluya démosle un aplauso al Dios de la gloria y cantamos el coro ese aleluya aleluya el Dios de la gloria sigue salvando su mensaje sigue corriendo todavía aleluya cantamos el coro ese con todo nuestro corazón la Dios hará donde piensas que no hay se logra de maneras que no podemos entender Él te guiará a su lado nuestra ley por y fuerza te dará un camino la ANA nos hacemos ions apoyen